Por favor, Eugenio, suponiendo, por favor, venga para acá usted, Giselle, siéntese aquí, Eugenio, siéntate tú en medio, por favor, imagínate, ahí te va, vas tú, vas tú manejando el coche, haz como que vas manejando, así, y ella es tu pareja, ¿qué le dirías cuando vas manejando? Bueno, es como si fuera mi esposo, van en la moto, van en la moto, y luego, mi amor, agárrame fuerte porque no te me vayas a caer, me encantas, mi amor, y luego, mi amor, te veo que estás sudando un poquito, un poquito, amor, es que hace mucho calor, Prende de la BMW el abanito, el abanito, eso es lo malo, no pueden buscar a una persona que tenga una moto, Venga, hay motos bien padres, ¿qué tal si nosotros vamos un domingo de carretera y sacaste la moto y como pareja vamos? Bueno, ahora, usted es la pareja de él, van manejando, no, van manejando, yo siempre que tengo a mis parejas, yo me siento aquí en las piernas, Bueno, vamos manejando, vamos manejando, vamos manejando, ¿qué les parece si? Ay, amor, no, espérense, ¿qué les parece si por decir? Amor, no te desconcentres, pero mucho está, a mí me gusta que me den la mano así, o sea, va manejando y dame una mano.